Estamos organizando una actividad académica que se titula Evidencias y Riesgos sobre la Utilización del Cannabis. La misma va a contar con la presencia del Presidente de la República, Tabré Vázquez, y va a estar liderada por un equipo de profesores titulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de algunas cátedras de la facultad, donde vamos a abordar el programa Compartir Epidemiología del Consumo de Cannabis en el Uruguay por parte de Héctor Suárez, que coordina el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas. Después otro tema que vamos a compartir, variedad del cannabis, patrones de uso y escenarios de riesgos a cargo de la toxicóloga Alba Negrín. Cerebro y cannabis, una visión desde la psiquiatría por parte del doctor Pablo Fielis, profesor agregado de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Evidencias en el área de la medicina ocupacional, que esto va a dissectar el profesor titular de la Cátedra de Salud Ocupacional, el doctor Fernando Tomasina, actual decano de la Facultad, uso de cannabis y cáncer, a través de la profesora titular de la Clínica de Oncología de la Facultad, la doctora Lucía Delgado, efectos sobre el aparato respiratorio del doctor Pablo Curbelo. Y vamos a hacer un panel con comentaristas también de alto nivel académico, a cargo de la doctora Amalia Labor, de profesora de toxicología, el doctor Álvaro Luongo, el doctor Hugo Rodríguez, docente titular de la Cátedra de Medicina Legal, la doctora Sandra Romano, profesora titular de la Cátedra de Psiquiatría y especialmente también vamos a realizar un panel vinculado a cannabis medicinal que muestran los estudios clínicos, sobre todo en algunas patologías características donde la evidencia se acerca, ahí recomienda su uso, viendo que hay evidencias particularmente en un proceso que estamos haciendo en el Uruguay, en la epilepsia refractaria en niños, en la esclerosis múltiple, sobre todo en el dolor neuropático, en los cuidados paliativos y uso del cannabis en las enfermedades de la piel. Esto particularmente, ustedes saben que está enmarcado en toda la política que estamos dando cumplimiento a la ley sobre la implementación y reglamentación del cannabis en nuestro país y como Ministerio de Salud Pública estamos liderando un proceso sobre la evidencia, los usos clínicos y los riesgos de esta sustancia. Va a ser realizada mañana en el Salón de Actos de esta Torre Ejecutiva, en el anfiteatro de 9 a 12.